Nosotros siempre cuando un paciente viene por un dolor en el pecho, bueno pues se hace lo que se llama una coronografía. Hay muchas situaciones en las cuales las lesiones no son ni ausentes ni críticas, sino son lo que llamamos nosotros intermedias. Entonces hay que tomar una decisión sobre ella. Antiguamente pues dependía de la experiencia del operador, pero que se ha visto que falla por muy experto que sea el operador. Entonces hoy día tenemos este tipo de guías que ha venido a unificar, digamos, todas las lesiones que hay que tratar. Un druckmestrat tiene diferentes características importantes. Primero tiene que ser seguro, tiene que ser bien manejable, tiene que ser flexibilidad, también tiene que llegar a través de torquíteres lesiones, así que también podemos utilizarlo en muchas partes. Mi primera experiencia con la guía de OmniWire resuelto a algunas semanas atrás. Y me ha quedado bien golpeado por la facilidad de avanzamiento de la guía, por la estabilidad del señal con un buen resultado sin ningún problema. Son un guía muy fina, una punta muy delicada que no daña la arteria. Si llega a las lesiones más alejadas es más confortable para el operador y por supuesto más seguro, que es lo que interesa al paciente. De hecho, seguramente nos ayuda a atravesar lesiones, a manejar, digamos, lesiones calcíficas y, digamos, en vasos tortuosos, lesiones en serie. O sea, nosotros tenemos una guía que nos da información sobre la fisiología coronaria, aliada a las características de una guía que consiga responder, digamos, a las anatomías coronarias más desafiantes. El OmniWire es un modelo moderno. Es más cercano a las normales Dréte de Workhorse, que conocemos, que es más cercano a las normales Dréte de Workhorse, que conocemos a todo lo que Dréte de Workhorse Dréte antes tenía en la mano. La Paragono ha una guía de Workhorse PCI, que utiliza normalmente, con en più la posibilidad de hacer la IFR y de repetirla, también, más veces, en el mismo caso. En este caso, con la IFR, conseguimos hacer la determinación en el lugar del significado funcional, pero una cosa muy importante que usamos cada vez más, que es el co-registro, y para quedarnos con un roadmap de la coronaria, para entender dónde es que tenemos el significado funcional más significativo en el trayecto de tratamiento. La estabilidad del señal es mejorada, es más neta, hay menos dispersión, las mismas repetidas se confirman de manera mejor respecto a los dispositivos precedentes. Con este drado puede hacer una reconexión muy seguro después de la intervención y alcanzar una estabilidad estable. En este caso, todavía estamos en el mundo, todavía hacemos poca fisiología coronaria, poca imagen intracoronaria. Tenemos que hacer más, es muy importante. Debemos continuar tratando pacientes que son siempre más complejos. Y así tenemos un instrumento en la mano, lo que nos facilita hacer el truco, lo que nos facilita hacer el truco, lo que nos facilita en nuestro vida, sin gran tiempo. Cada vez tratamos mejor nuestro paciente de una forma más segura y los resultados de las intervenciones son mucho mejores que en el pasado. El futuro de la fisiología yo lo veo en gran expansión. Y mejorías técnicas como las que ha recibido OmniWire garantirán la posibilidad de una difusión mayor y de un uso siempre mayor de la guía de EFAR. Yo creo que es un paso adelante, sin duda alguna que es una evolución muy significativa y creo que va a preencher una lacuna que existía, que es estas anatomías coronarias más desafiantes. El lesión intermedia hoy día no se concibe un diagnóstico y un tratamiento sin utilizar este tipo de tecnología.